Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue, Milimar Medina, Vaxi, de extremo a extremo, el programa que llegó para la finalidad. ¡Cáminamos! A un cuarto para las seis, ya listo para salir, la espera bajo su tasa, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose de redondear, una manera más fácil, lo que quiere es cantar. Medio poeta el señor, gritó alguna canción, y nace un reproductor, impresó en su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz, de rojo al verde no hay tiempo para soñar. Su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Sobre su espalda un beso, único que alimentar, pero su ales no limpio, lo que quiera soñar. El pelo margo se nombró, eso no se usa guiar, pero su ales no limpio, lo que quiere es cantar. Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico. Willy, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Willy, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz, de rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Un día Luis despertó con una preocupación, al mirarse en el frente no es el mismo llanto. El tiempo pasa volando, también para el pobre Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. Luis, su nombre artístico es Luis, grita la gente al verlo. Luis, todo romántico es Luis, luchando con el tráfico. Luis, todo romántico es Luis, que aún no pierde las ganas de podernos cantar. ¡Oh! ¡Ah ja ja! Encerá se lo suele. El increíble socio. Se escucha esto. Esta es la banda de los cantantes. Estamos claro ¿eh? ¿Qué! pero que difícil y no me duele a Junior sí, boni y lo ubicaste al suelo Junior Almonte Adelina Cruz pero música para sanar la mafiosa de extrema suena los cantantes mafias viernes playero de extrema a extrema ¡Ahí soy! ¡Ahí soy! todas las mujeres se gobiernan ya todas las mujeres se gobiernan ya ¡Ay porque todas nacen con su propiedad! ¡Ay con su propiedad! ¡Ay con su propiedad! ¡Ay carolina, muchacha! Pégalos aún Cerro Villa Ay, hombre, trabajo y trabajo y no tengo nada Trabajo y trabajo y no tengo nada Ay, si todo lo invierto, es mi propiedad Ay, si todo lo invierto, es mi propiedad Ay, es mi propiedad, si todo lo invierto ¡Dice así! Es el éxito swing a la casa Compadre Che Vibradito Venenoso Venenoso Oye, rudísimo Y las mujeres encendidas, compadre Esta es la banda que nos canta Estamos claros, eh De extremo a extremo ¡Gracias!